Música Elementos de la policía estatal detuvieron a dos hombres que dispararon varias veces contra los uniformados cuando esto les marcaron el alto al observarlos como sospechosos. Los dos sujetos iban a bordo de un taxi cerca de casa de gobierno en Morelia, ahí mismo fueron detenidos. Nos prendieron la torreta y le dijimos, yo le dije a este que no se parara. Ulises Juáñez es originario de Caracuaro, Michoacán, tiene 24 años de edad y viajaba como copiloto en el taxi. Llevaba entre sus pertenencias varios gramos de cristal así como dos armas. Me bajé corriendo, le dije que no me siguiera, que si no le iba a disparar, pero no le disparé. Me bajé al puente y bajando al puente, al tropezarme, se jaló, con un tiro y se me cayó el carro. El segundo detenido conducía el taxi, se llama Samuel Agustín Pérez Ramírez, de 29 años de edad, oriundo de Morelia. Se escuchaban ráfagas, no se sabía si eran de los mismos policías que le estaban tirando a ellos o de las personas que le estaban tirando a los policías. Los hechos se registraron a las 14 horas con 25 minutos, mientras la carga vehicular era alta sobre el periférico Independencia. Los sujetos fueron detenidos y el taxi tipo Zuru color blanco con placas 1822 LDC del estado de Michoacán fue asegurado. A bordo de este taxi de la línea élite es donde viajaban los dos sujetos que dispararon en contra de la policía estatal en repetidas ocasiones frente a las instalaciones de casa de gobierno. Durante las próximas horas las autoridades determinarán los cargos y la situación jurídica de los detenidos. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez.